La pierna así como va andando así, vamos así el último no podéis salir hasta que el último está ahora no, nada los dos primeros salen a correr y ahí ya, ahí lo pasen y la traen y la pasen por debajo y el último la lleva y la suelta y ya te quedas ahí ¡Ale, vamos! 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 ¡Pero d wat? ¡Ah! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, laat! ¡Ale, ta... ¡Ale, ta... ¡Ale... Gracias. Gracias.